¿Qué tiene, doctor? ¿No come, no duerme? ¿Sus plumas están débiles? Esta radiografía no se ve nada bien. ¡Ay, no! ¿Qué es eso, doctor? Ups, examiné a mi burrito otra vez. La máquina lo mantiene tibio. Eh, vamos a ver el cuadro, entonces. No hay por qué preocuparse. Peque Picle solo tiene un cazagudo de hipo. ¡Ey! ¿Oíste eso, Pic? No pasó nada. ¡Oh, un segundo! Me temo que... es hipoterminal. ¡Hipoterminal! Solo hay una medicina que puede curarlo. Tacocil. El taco de venta bajo receta que utiliza... Ciencia, ciencia, ciencia. Cuesta 200 dólares. ¿200 dólares? ¡Oh, no tenemos ni un centavo! Sin el tratamiento, la vida se reduce a tres días. ¡Ay, lo siento, amigo! ¿Quieren compartir el burrito? ¡Oh, esto es terrible! Pampelmoose ya quitó todas las carnitas de esta cosa. Es solo una tortilla con lechuga caliente. ¿Cómo puedes pensar en lechuga cuando Peque Picle está muriendo? Tienes razón, lo siento. Si tan solo esos 200 dólares cayeran del cielo... ¡No! ¡Oh! El trineo estaba pesado otra vez. Sabía que eran un par de tontos. Ya no merecen llevar en su pecho esas estrellas de honor. Y no voy a pagarles los 200 dólares inútiles. ¡Ay, Cody! Aplícame el cristal antiestrés. ¡Wow! Si nos unimos al equipo de Laser, ganaremos el dinero para el taco. ¡Oye, Laser! ¿Adivina qué? Hoy es tu día de suerte. Conseguiste dos nuevos miembros para tu equipo. ¿A qué? ¿Ustedes? ¿Han conducido trineos de carrera alguna vez? No. No somos lo que se dice buenos en esto. Y aprendemos rápido. ¿Qué estás haciendo? Tienen suerte de pesar justo lo necesario. Ahora serán... ¡Amante de la velocidad! Me enloquece. ¡Qué bueno! ¿Oíste eso, Pequepicle? ¡No vas a morir! Trata de no respirar durante todo el camino. ¡Nos vemos abajo! ¡Papárense, tontos! ¡Nos vamos a volar! Vamos, viejo. Esto será divertido. ¡Cállate! Necesito completo silencio durante mi ritual de la suerte. Estas manos son lo único existente entre nosotros y el olvido. Sin mis delicados dedos dirigiéndonos, estallaríamos. Y nuestros tiernos cuerpos se abrirían como una sandía durante un día caluroso. ¡Suena muy bien! ¡Ahora! ¿Saben qué? Estoy gritando, pero en realidad me estoy divirtiendo. ¡Nuevo récord de velocidad! ¡Nuevo récord de velocidad! ¡Amante de la velocidad! ¡Sí! Vamos a ganar esta cosa mañana, estoy seguro. A ese premio le daremos buen uso. No me interesa el dinero del premio. Solo quiero ser el hombre más veloz sobre la montaña. ¡Oh, no! ¡Los patines helados! ¡Y tenemos un nuevo récord! ¡Wow! Esos tipos son muy buenos. Bien, veremos qué tan buenos son cuando liquiden a Pequepicle. ¡Liquiden!